¿Quién te va a dejar de decir? Dime. ¿Qué le hiciste? ¿Adamaris? ¿Se llama a vos Adamaris? ¿A nadie le tiene? Ok. Yo estaba atrás. Yo estaba atrás y no me empujó. Entonces a mí me empujó. Y me la voy a meter. Cristian, por favor. Discúlpame, maestra. Venga conmigo a la dirección, por favor. Estoy viendo que le explicaste a Michelle. Yo no le pegué. Fue para el accidente. Yo empujé a él y a él le pegó con el codo. No es que me pegó con el agua aquí. Yo no fui. Fue el agua así. Ah, perdón. Bueno, es que yo estaba jugando con él. Y lo hice para atrás y por el cinto. ¿Y está jugando? ¿Estás ensayando? ¿Y te está quedando con el juego? Los cosos. Que todos se ven. Pero todos, si no lo vas a entender. ¿Qué hacemos, pues? Tú dime qué quieres que hagamos. No estamos en un parque. Estamos en una academia de arte. A la hora del ensayo, hay que ensayar. Aquí no estamos para jugar. Bueno, pero yo se la ensayaba. Yo no sé. Yo no vi el golpe. Yo a lo mejor estaba un poco distraído. No, no se vio el golpe. No se ve el golpe en ese momento. No, no se ve el tofón. Al parecer sí fue algo que para Christian es sin querer. Ajá. Para Michelle, pues no le pareció. Entonces, pues ya ahí es como que hay una diferencia. A lo mejor ni siquiera fue Christian porque dice, no, es que fue el que pasó corriendo por ahí y le pegó con el agua. A lo mejor efectivamente fue un accidente. Habrá que ver en qué se... Es que a nosotros las niñas no nos gusta que nos peguen ni con el pétalo de un arroz. Ah, no, oye, es muy delicada. No, eso es cierto. Pero a lo mejor efectivamente fue un pequeño accidente. A ver, ¿dónde está? Ya no vi. Ay, 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 se me pasó. Ahí lo vamos a regresar. Está caminando. Es un accidente, creo yo. Sí. Están ellos, se están empujando. Está jugando. Sí, están como empujando y da sin querer. Con la mano izquierda tiene la tapa del agua. Y como que empujó a Eddie y le pegó a Michelle, pero... Exacto, están como empujándose con Eddie, están como jugueteando un poco y le da sin querer. Pero bueno, en este caso creo que Christopher... Qué bueno que no pasa mayores. Y que les llaman la atención en el momento exacto y que todo se arregla, ¿no? Pues sí. Oye, y todo el mundo quiere ir a la casa, todo el mundo quiere entrar ahí para conocer a los niños. Y esta vez, pues hubo también alguien que se fue a meter a la casa con los niños. Pero es, es... No te vayas a asustar, Mau. ¿Ya me está dando miedo? No, no te vayas a asustar. Es un poco patona. Sí, está como medio rara. Pero los niños, pues, la adoptaron un ratito y es parte ya de... ¡No, ya! ¡Dime! ¡Dime! Vamos a verlo. Bueno, no está padre. Sí, está muerto. Ah, que no, sí, se sirvió. ¡Oigan! ¡Hala agarró una araña! ¡Miren todo! La araña que no podíamos atrapar. La traía a Leorita. Era una araña, mira. La que sí me decía que era un burro. Yo fui al que la encontré primero. Yo le dije a este... A ver, si realmente la quieres como mascota, la tienes que dar un beso y la tienes que dar una caricia. Para las mascotas hay que quererlas... Mira, la echó a mi hija. ¿Quién quiere ver a una araña? Que se llama María. ¡Oh! ¿Quién se ha encontrado? ¡Oh, ya! ¡Má! ¡Ah, nala! ¡Corre! ¡Nala! Me dio miedo. Necesita la tapa. Que me atrevo a agarrarla con la mano. ¡Ay! ¡No, la tapa! ¡La tapa! ¡Ay! La vamos a llevar al paseo con nosotros. Yo me llevo a María. Sí, tú te llevas a María. ¡Venga! ¡Qué tal, eh! ¿Quién es María? Oye, pero me encantó. ¡Ay, no! ¡Sáquenla! ¡Qué miedo fue de ahí! Nos la adoptamos, hasta nombre le pusimos. Y lo que sí es que Christopher, el más miedoso, era el que defendía que era su mascota, ¿no? Oye, pero yo tengo una duda. Porque a uno nunca sabe qué hace con los animalitos. Hay que cuidarlos, hay que tenerlos, hay que apapacharlos. ¿Qué hicieron con esa arañita? Pues digo, ya después de que se divirtieron un rato y la adoptaron, pues la regresaron a donde tiene que estar, al jardincito, a la naturaleza. Pero antes los niños se despidieron de una manera. O al foro, porque estaba dentro de la, bueno, a la casa, ¿no? No, no, pero sí la llevaron ya. La liberaron. La liberaron. Pero se despidieron de ello y le dieron ahí unas palabras. No sé. Porque hubo un jueves de, bueno, hubo una convivencia con las mamás y los niños y los llevaron al parque, pues para desestresarse un ratito, para que jugaran y estuvieran con sus mamás. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡La Academia! ¡La Academia! Que tengas un buen día y también que nadie te coma. Buena suerte, Angelito, que te cuide. ¿Y tú crees? Que se cuide. Que se cuide nada más. Ahora la vamos a liberar, ¿sí? Listos. Así, con cuidado. Díganle adiós a la reñita. ¡Adiós! Le vamos a dar de comer a la ardillita. Estamos haciendo un poquito de... Necesitan los brazos, compañera. ¡Gracias a la familia aquí! ¡Gracias a la familia aquí! ¡Qué bonita convivencia, de verdad! Y qué desestresante para todos, incluyo a la gente de la producción, incluyo a las mamás, a los niños. ¡Salud!